Para conocer los secretos y las pasiones ocultas del género más romántico de habla hispana. Aquí comienza... Historias del Bolero. Con su conductora, Nadia de Marco, la Dama del Bolero. Ni siquiera logré imaginar me quisieras lo mismo que yo, aunque siempre en mi pecho callaría la inquietud que a tus ojos mirar me ahogaría. Hoy rompo las cadenas del silencio, logro decirte que te quiero, que tú eres todo lo que anhelo. Volveremos a vernos los dos, trataremos el tiempo borrar. No tendremos en cuenta razones Corazones que no sean las de nuestros corazones Hola, hola, bienvenidos a este espacio Historias del Bolero. Como siempre agradecerles que estén allí del otro lado y comenzamos rápidamente dejándoles el mail y las redes sociales para que se puedan comunicar. Lo pueden hacer a historiasdelbolero.com y en las redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter me encuentran como Nadia H. Recuerden que mi nombre termina con H, Nadia H de Marco, así es como me encuentran en las redes sociales. Y antes de comenzar con el primer bolero de este programa, vamos a presentar a Marco Hernández y a las radios que nos transmiten. Hola Nadia, hola noble audiencia que nos acompaña día a día en Historias del Bolero. Bueno, sí, es verdad, vamos a saludar rápidamente a las radios que nos acompañan. Empezando por Canción Argentina, Radio y TV en la República Argentina. Por FM Renacer de Maldonado en la República Oriental del Uruguay. También saludamos a la gente de Montevideo y Buenos Aires, porque gracias a Multimedia, a SUI, llegamos a ellos por ETA Radio Río de la Plata. Y si estamos en Buenos Aires, saludamos a SC Radio Star, que el amigo Sergio Collazo, director de la radio, hace que nosotros también lleguemos a la ciudad de Buenos Aires por esa radio. Saludamos inmediatamente a la gente de Catamarca. Catamarca Capital nos recibe por FM Los Amigos y Huillapima en el interior de Catamarca nos recibe por FM Nexo. Rápidamente viajamos al Ecuador y saludamos a nuestros amigos de Frecuencia Latina, que nos tiene ahí los días sábados transmitiendo para Ecuador. Y saludamos a los mexicanos, a México. En Ciudad Victoria nos recibe Radio La Favorita. La RKPR, Radio Noticias de Las Vegas, nos recibe en Estados Unidos, igual que ETA Radio Network de Cleveland, Ohio, que con su plataforma live365.com, nos lleva a todo Estados Unidos. Y por último, saludamos a Contacto Latino, la radio de Ginebra, Suiza, que hace que llegue nuestra palabra y nuestra música a todos los residentes hispánicos que habitan el suelo europeo. Así que a todos ellos los saludamos y les deseamos que reciban muy bien y que nos reciban a nosotros particularmente muy bien con la historia del bolero. Y vamos a comenzar este programa con un clásico, un clásico del repertorio de Armando Manzanero. Una canción que va a interpretar Roberto Ledesma. Esta canción es muy curiosa porque muchas de las canciones que escribió Armando Manzanero, sobre todo en una época determinada de Armando Manzanero, la musa inspiradora fue Laura del Castillo, una cantante a la que él acompañaba. Y justamente esta canción que vamos a escuchar, él se inspira ya que esta mujer lo invita a cenar, pero en vez de invitarlo un domingo, que sería como por ahí lo más tradicional, lo invita un lunes. Y él le dice, pero señora, ¿me va a invitar un lunes y va a ser toda una comida para mí un lunes? Y ella le dice, pero Armandito, ¿no hay un día específico para poder juntarse a cenar con un amigo? Y ahí es donde él se inspira y escribe que la semana tiene más de siete días. Esta mujer fue la musa inspiradora, como dije recién, de muchas de las canciones de la época, de esa época de Armando Manzanero. Y es por eso que ahora vamos a escuchar, como dije en la voz de Roberto Ledesma, Contigo Aprendí. Contigo Aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones, aprendí, que la semana tiene más de siete días, a ser mayores mis contadas alegrías, y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. A ver la luz al otro lado de la luna, contigo aprendí, que tu presencia no la cambia por ninguna. Aprendí A comprendí, que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo, las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Bueno Nadia, también si yo no me equivoco Esta señora fue la que sirvió de garantía Para el primer auto de Armando Manzanero Manzanero hasta el final de su vida Guardó un gran aprecio por esta mujer Y yo te comento para que toquemos ese tema Qué importante que es en la vida de un artista Que haya alguien que crea en uno Que lo proteja a su manera Porque creo que más que protegerlo lo guió Fue quien le enseñó que el mundo era otro Porque recordemos que Don Armando Armandito Manzanero en sus principios Venía de... Él es de descendencia maya Venía de un pueblo De un pueblo y no estaba acostumbrado A rozarse todavía Con la vida nocturna Tanto como fue después O sea, qué importante es La confianza Para sacar todo el talento de un artista Sí, además en este caso Ella no solamente le salió de garante Para comprar el auto Ella le compró el auto A través de un intermediario De un amigo de ella De una concesionaria de autos Le compra el auto y se lo entrega Y él le dice Pero cómo, yo no puedo comprar este auto Le digo, quedate tranquilo Armandito Que con tu trabajo lo vas a ir pagando Y así es como él Tiene este auto nuevo Y no podía creer Que esta mujer le haya comprado Y haya confiado en él Y le haya comprado este auto Justamente como dice Marco Para los artistas Es muy importante tener a alguien Alrededor, alguien al lado Que confíe en lo que uno está haciendo Y que bueno Y que te apoye A veces el camino de la carrera De ser artista De ser músico Es muchas veces muy solitario Y no es tan recomendable Porque emocionalmente Tiene muchos altibajos esta carrera Así que estar apoyado O tener a alguien alrededor Que esté trabajando junto a uno Es muy importante Como bien decía Marco Y ahora vamos a escuchar Un popurrí De un cantante que hemos nombrado Y seguimos nombrando mucho En este programa Un gran amigo Músico Conductor De un programa de televisión Que se llama Noche de Boleros y Son Que sale por Canal 11 El Canal Estatal de México Director del Festival Mundial Del Bolero México Estoy hablando de Rodrigo de la Cadena Y justamente le hace un popurrí A un grande A Marco Antonio Muñiz Lo escuchamos Sentir de pronto amanecer Con una inmensa claridad Dejar atrás lo que era gris Gracias Jorge Para descubrir lo que es verdad Poder vivir la realidad Sin el ayer o el que dirán Todas esas cosas Que nos pasan Sin pensar Eso es del amor El despertar Abrir los ojos Y soñar Que tienes todo Para amar Sentir que te habla El corazón Y que puedes dar Felicidad Mirar al mundo Mirar al mundo Con bondad Poder llorar Y suspirar Todas esas cosas Que nos pasan Sin sentir Eso es en la vida El despertar Querer bailar Querer bailar Querer bailar Querer cantar Querer la vida Y sonreír Tener un cielo de ilusión Y poner tu amor En un altar Poder vivir la realidad Poder vivir la realidad Sin el ayer O el que dirán Todas esas cosas Que pensamos Sin pensar Eso es del amor El despertar Mi vida Eso es del amor De lo que te has perdido La noche de anoche Por no estar conmigo De lo que te has perdido Yo con tanto fuego Y tú Pasando frío De lo que te has perdido La noche de anoche Por no estar conmigo De lo que te has perdido Yo con tanto fuego Y tú Pasando frío Romántico Anoche me sentí Romántico No sé si fue El brillo de la luna O el disco Del amigo Marco Romántico Sintiendo Como si volara Y hasta llegando A imaginarme Tu carita Sobre la almohada De lo que te has perdido La noche de anoche Por no estar conmigo De lo que te has perdido Con tanto fuego Y tú Y tú Pasando frío Por amor Se han creado los hombres En la faz de la tierra Por amor Por amor Hay quien haya querido Regalar una estrella Por amor Fue una vez Al calvario Con una cruz a cuestas Aquel Aquel Que también Por amor Entregó El alma entera Por amor Se confunden Las aguas Y en la fuente Se besan Y en las alas De la mariposa Los colores Se crean Por amor Ha existido En el mundo Siempre Tanta belleza Y el color De la naturaleza Se pintó Se pintó Por amor Por amor Soy de ti Y seré Toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor Por amor Una noche cualquiera Un amante Se entrega Por amor Por amor En un beso Se calman O unos labios Que esperan Por amor Por amor Ya no llevo Las cruces Él me dio Él me dio El sufrimiento Por ti Lo que fuera Mi suerte Se cambió Por amor Por amor Soy de ti Soy de ti Y seré Toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor 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 Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Justamente vos decías Nadie el tema de la necesidad De alguien que le dé confianza A la artista Como estábamos hablando Pero definitivamente Creo que en el caso de Rodrigo Esa confianza Que él recibió La convirtió en una decisión De vida Quienes nos dedicamos a esto Sabemos lo difícil que es Rodrigo está poniendo absolutamente Toda su vida Para triunfar En el mundo, porque México ya es un triunfador Y se está Expandiendo a otros países del mundo Pero lo difícil que es Para una persona Tomar la decisión De dedicar la vida Rodrigo no tiene pareja No tiene hijos No sé si eso estará Como meta para él Pero lo cierto es que Hoy por hoy Él cuenta Que él está dedicando la vida Exclusivamente A su meta principal Que es su trabajo La pregunta es ¿Es pasión? ¿Es vocación? Una decisión muy difícil En la vida, ¿verdad? La verdad que sí Yo creo que en esta carrera En las carreras artísticas No hay de otra O sea, si no pones tu vida A favor de esto Es muy complicado Poder llegar a metas ¿No? A poder recorrer la carrera Y crecer Realmente Como muchas veces decimos Las carreras así Artísticas Las carreras musicales Son muy celosas Demandan mucho tiempo Y demandan Mucho esmero Y mucha tenacidad Y el enfoque Y la concentración Para que resulten Y eso obviamente Lleva consigo Una responsabilidad Y una cantidad de horas Que yo diría Que son todos los días A toda hora Y una constancia también Que eso te requiere Tu vida Entonces Muchas veces Uno tiene que elegir En las distintas etapas Para dónde va Y qué es lo que debe hacer Y yo creo que tiene que ver Con la vocación Tiene que ver Con la pasión Tiene que ver Con la convicción De lo que querés Y de lo que elegiste ¿No? Obviamente que No todos se pueden dedicar A esto Creo que Que uno nace Y después crece Se prepara Y sigue creciendo Cada vez más Y eso hace que puedas hacerlo Pero ya lo tenés Lo tenés en la sangre Creo que naces Con ese bichito Y eso te permite También Poder Seguir Y no abandonar No bajar los brazos Porque como dije Es una carrera muy complicada Que tiene altibajos Y si tenés Ese bichito Te permite Y te da el empuje De seguir adelante Y hablando de empuje Vamos a A escuchar A un intérprete A un cantante A un autor A un músico Que sí que tuvo empuje En su vida A José Feliciano Y este bolero Se llama Sinceridad 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 Ven a mi vida Con amor Que no pienso nunca En nadie más que en ti Yo te lo juro Por mi honor Te adoraré Como me falta tu calor Si un instante Separado estoy de ti Te lo juro Te lo juro por favor Que esperándote estoy Solo una vez Solo una vez Conversamos tú y yo Y enamorados quedamos Como pudimos Como pudimos amarnos Amarnos al fin Con tanta sinceridad Pero no tardes mucho por favor Pero no tardes mucho por favor Que la vida es tres minutos Nada más Y la esperanza Y la esperanza De los dos Es la sinceridad No tardes mucho por favor No tardes mucho por favor No tardes mucho por favor Como pudimos amarnos Como pudimos amarnos Amarnos al fin Sinceridad Sinceridad Hay un José Feliciano Que no muchos conocen Inclusive nosotros mismos No lo conocíamos Porque nosotros lo tenemos Como Como Este cantante Ciego Que canta canciones Tan bellas Del bolero Y parece como Impenetrable ¿No? Y sin embargo En estos días Lo hemos visto Está en Youtube Y le recomiendo Una charla En Camarines Con Juan Gabriel Y la verdad Es que nos sorprendió El humor que tiene Qué manera Cómo le gusta Hacer chistes Sobre todo Y Y también hay como Una leyenda ¿No? De que De que estaba Que vive en Suiza Con Con dos mujeres Es así ¿Verdad? Sí Bueno Los chistes Igual Sobre todo Muy doble sentido Utiliza José Feliciano De hecho Juan Gabriel Está medio como Sorprendido De los chistes Que hacía Constantemente No paraba De hacer chistes Uno atrás del otro Por ahí La mujer De él Se ponía a hablar Más seriamente Con Juan Gabriel Justo la habían operado A ella Había adelgazado Un montón Y estaban hablando De eso Y él Entre medio De esa conversación Esa charla Que estaban Teniendo De ellos Empezaba A decir Chistes Y quedaban Como diciendo Hasta la mujer Le decía Bueno Bueno Como diciendo No digas Tantos chistes Así que sí Un hombre muy gracioso Además de ser Un gran músico Y un gran cantante Y ahora curiosamente Vamos a escuchar Una canción De otro Gran autor Mexicano Del señor Agustín Lara Y van a tener que Escucharla En mi voz En la voz De la dama Del bolero De Nadia De Marco Así que Los dejamos Con esta hermosa canción Noche de Ronda Noche de Ronda Qué triste pasas Qué triste cruzas Por mi balcón Noche de Ronda Cómo me hiere Cómo lastima Mi corazón Luna que se quiebra Sobre la tiniebla De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de Ronda Cómo ella se fue Con quién estás Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Que vuelva Que las rondas No son buenas Que hacen daño Y quedan penas Y se acaban Por llorar Llorar ¿A dónde vas? 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 Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Y se acaban Por llorar Y ahora vamos a escuchar Interpretado por el trío Los Panchos Un bolero Escrito por Alberto Domínguez Borrás Originario de San Cristóbal de las Casas Chiapas, México Este bolero fue compuesto en 1939 Y junto a Frenesí Son sus canciones más conocidas Los dejo con perfidia Nadie Comprende lo que sufro yo Canto Pues ya no puedo sollozar Solo Temblando de ansiedad estoy Todos Me miran Y se van Mujer Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Al mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Mujer Te he buscado por doquiera Que yo voy Y no te puedo hallar Mujer Para que quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar Mujer 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 Que lejos estás De mí De mí Mujer 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 Recordaremos a Carlos Cuevas Mujer 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 Chacha, mi chacha linda Cómo te adoro, mi linda muchacha No sé si pueda vivir sin mirarte No sé si pueda dejarte de amar Toda mi vida se funde en tu vida Toda mi alma nació para tu alma Y hasta mi sangre daría por no perderte Mujer, mujer de mi alma nací para quererte Mujer, mujer de mi alma Nací para quererte Carlos Cuevas, mexicano, nacido el 21 de diciembre de 1963 en Córdoba, Veracruz Hermano de la cantante de rancheras Aida Cuevas El primero de diciembre de 1990 Ante un público latino que lo aplaude extasiadamente y nostálgico en Las Vegas Nevada, Carlos Cuevas gana la fase internacional del Festival Oti Y desde entonces no ha parado de trabajar incansablemente Cantando el bolero por convicción y no por moda Respetando este género musical e interpretándolo como es Sin deformar su esencia, aunque eso sí, con un toque contemporáneo También fue conductor del programa de televisión Noche a Noche Contigo Que se transmitió desde Guadalajara, Jalisco Y ahora vamos a escucharlo en una canción que hizo muy conocida el trío Los Panchos Gema Este va divino para todas las bellezas de esta noche Tú, como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si tus ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar Que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo de amor Venga Que me hiciera valer Que me hiciera valer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendote amor Y ahora vamos a seguir Escuchando a este gran cantante A Carlos Cuevas Y vamos a escuchar una canción Que Chucho Corrales Decía ser el compositor Pero generalmente Esta canción Se la atribuía Al compositor mexicano Adolfo Salas Para ustedes Señora Bonita Para todas las señoras bonitas Todas Señora Bonita Hay algo en su boca Tiene algo su cuerpo Que al ver la que cruza Amor me provoca Señora Bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces Que Dios Que Dios la bendiga Señora Bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante De una aventura Señora Bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amandone tanto Y usted Tiene dueño Señora Bonita Señora Bonita Hay algo en su boca Tiene algo su cuerpo Que al ver la que cruza Amor Amor me provoca Señora Bonita Usted Me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces Que Dios La bendiga Señora Bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante De una aventura Señora Bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amandone tanto Y usted Tiene dueño Mire que ironía Yo amandone tanto Y usted Tiene dueño Nadia Podríamos decir Que Carlos Cuevas Es uno de los pocos Cantantes tradicionales Que quedan del bolero ¿No? No son muchos Los intérpretes En México Hay como una tríada Ahí con Rodrigo de la Cadena Con Jorge El Coque Muñiz El hijo de don Marco Antonio Muñiz Y Carlos Cuevas Y podemos extenderlo A otros intérpretes En el mundo Pero ya no tanto En México Está Dani Frank También Y acá en Argentina Creo que Que vos sos La más cercana A defender el bolero Desde su raíz Pero Viene el trabajo De Carlos Cuevas Que hace que El bolero Se escuche Moderno Y al mismo tiempo Tradicional Y ahora vamos a escuchar Una canción También obviamente En la voz de Carlos Cuevas Del autor Y cantante Bobby Capó Puerto riqueño Que llega aquí A la Argentina Y se hace muy conocido Más que por el bolero Por las baladas Como Llorando me dormí Autor De piel canela Y también De esta maravillosa Canción Poquita Fe El gran Bobby Capó Venga Yo sé que siempre Dudaste mi amor Y no te culpo Yo sé que has logrado Hacer de mi querer Lo que tu amor Soñó Yo sé que fue muy grande La ilusión Que en mi forjaste Para luego alcanzar Desconfianza y frialdad En mi querer Conterente que mi amor Curlado fue Tantas veces Que se ha quedado al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudar Tú tienes que ayudarme A conseguir La fe Que con engaños Yo perdí Tienes que ayudar De nuevo a amar Y a perdonar Es demasiado bruto Como para tampoco hablar ¡Bravo maestro! ¡Bravo maestro! Con tan poquita fe Con tan poquita fe Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme Y terminamos Este homenaje A Carlos Cuevas Que solemos hacer En todos nuestros programas Un homenaje A distintos intérpretes Y distintos compositores Y vamos a terminarlo Con un clásico Del autor Gabriel Ruiz Galindo En la voz de Carlos Cuevas Usted Usted Es la culpable De todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted lleno mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es solo un grito Que llevo aquí en mi sangre Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Usted me desespera Me mata Me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla A usted A usted Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi sangre Aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Júbrete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi única esperanza Compréndale una vez Usted me desespera Me mata Me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla A usted Regresamos a Historias del Bolero Con Nadia de Marco Y así terminamos el programa de hoy Como siempre agradecerles De corazón que estén allí del otro lado Recuerden que se pueden comunicar con nosotros A historiasdelbolero.gmail.com Y en las redes sociales me encuentran Como Nadia H Mi nombre termina con H Nadia H de Marco En Twitter, Facebook, Instagram y Youtube Y nos vamos a despedir de este programa Escuchando cosas del ayer En las voces de los tecolines Nos encontramos en el próximo programa Ahí donde guardan sus cantos Las olas del mar Ahí donde nace la aurora Forme un madrigal En sueños y dichas truncadas Por tu falsedad Luz en mi agonía Vida de mi vida Calma mi pena Las horas felices se fueron Para no volver La dicha de ser ha pasado Cosas del ayer Quisiera tenerte Quisiera tenerte Volver a quererte Sentirme muy cerca Muy cerca de ti Muy cerca de ti En sueños y dichas En sueños y dichas truncadas En sueños y dichas truncadas Por tu falsedad En sueños y dichas truncadas Luz en mi agonía Quisiera tenerte Quisiera tenerte Quisiera tenerte Quisiera tenerte Y volver a quererte Sentirme muy cerca Muy cerca de ti De ti De ti En sueños y dichas truncadas 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 En sueños y dichas truncadas